El cambio climático Hola, muy buenas tardes. El cambio climático nos está afectando. Ya estamos viendo grandes problemas en el cambio climático. Es por eso que el Programa Internacional de Cambio Climático hizo como un triángulo en donde trata de buscar cuáles son los grandes riesgos. El primer vértice de este triángulo son los eventos extremos. Hemos tenido grandes tornados, grandes huracanes, grandes sequías en todo el mundo. El segundo vértice de este gran triángulo es la exposición. Evidentemente en las ciudades es donde hay mayor exposición porque hay mayor gente por metro cuadrado. Y el tercer vértice de este grande triángulo es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es ese pedazo en donde el ecosistema reacciona a un evento climático extremo o a una gran ciudad. En la intersección de esos tres es donde está el riesgo de las ciudades. En la intersección de esos tres es donde nos tenemos que ocupar. Pero como los eventos extremos no los podemos modificar porque ya están aquí encima de nosotros y la exposición tampoco la podemos modificar porque al final de cuentas no podemos deshacernos de las ciudades, de la gente de dentro de las ciudades, nos queda nada más la vulnerabilidad. Nos queda nada más saber cómo le hacemos para que el ecosistema funcione mejor ante un evento extremo. Y esa vulnerabilidad se relaciona de manera directa con las zonas de conservación. Las zonas de conservación nos ayudan muchísimo a nosotros a tratar de reducir esta vulnerabilidad. Funcionan como amortiguadores. Si hay una sequía, ellas guardan agua. Si hay un huracán, ellas detienen el huracán de alguna manera. Y en América Latina hemos empezado a generar cada día más y más reservas. De las más grandes es la Reserva de la Araucaria, que está aquí cerca. Un segundo ejemplo es lo que estamos queriendo hacer en la Ciudad de México, que es el Bosque de Agua, 250 mil hectáreas, que nos dan agua a más de 24 millones de habitantes. En Bogotá, al norte de Bogotá, está una de las pequeñas reservas que se acaba de hacer hace unos pequeños años y que sufre mucho de la presión de la urbanización. La Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, también en la Ciudad de México, es muy importante porque es la única reserva que está 100% manejada por una universidad. Es pequeña, pero nos da agua a muchos de los habitantes del sur de la Ciudad de México. Y finalmente, reservas en pequeñas ciudades como Tarija, en Bolivia, en la de Bosque de Aranjuez, que acaba de ser publicada y debe de ser una de las que más deben estar protegidas por la gente. Ahora, precisamente, uno de los puntos fundamentales es que debe de ser protegida por la gente. La responsabilidad de tener reservas no solo es del gobierno, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con nosotros, tiene que ver con los académicos, por un lado, pero también con los citadinos. Y esta es una foto muy impresionante porque son niños los que están cuidando la Reserva de Tarija contra los especuladores de terreno. Ahora, no es fácil. ¿Cómo le hacemos para hacer eso? Y les voy a poner un ejemplo que pasa en la Ciudad de México. Para entender qué es lo que pasa en las reservas en la Ciudad de México, tenemos que empezar por acordarnos que la Ciudad de México era un lago. Quizá la mejor forma de representarlo es en esta frase de Guadalupe Trigo, una de las canciones más bonitas sobre la Ciudad de México, que se llama Mi ciudad es chinampa en un lago escondido. La ciudad es un lago que tenía cinco grandes sublagos en toda la ciudad. Y la hemos venido drenando poco a poco, de manera dramática, de manera furtiva, a lo largo de los años. Desde la colonia. Ahora, lo peor no fue desde la colonia. Lo peor ha sido en los últimos 40 o 50 años. Y tenemos, en 1950 o 60, la Ciudad de México era esa mancha amarilla. El resto era lago. El resto era del lago drenado. 1980, 1990, 2000. Si se fijan, hemos crecido de una manera pavorosa a lo largo de estos últimos 50 o 60 años en la Ciudad de México. El único y último remanente del lago que queda ahorita está ahí. Es esa pequeña mancha roja. Se llama Xochimilco. Xochimilco, probablemente muchos de ustedes lo conozcan porque es un atractivo turístico para la Ciudad de México. Pero no solo es un atractivo turístico. Xochimilco fue la razón por la cual los mexicanos vivimos en la Ciudad de México. Era el granero de la Ciudad de México. ¿Por qué? Fundamentalmente por las chinampas. Las chinampas es uno de estos términos difíciles de explicar, pero básicamente son islas que hicieron los aztecas a partir del fondo del lago, cuadradas, en las cuales siempre estaban fértiles. La fertilidad del lago era tal que los aztecas podían hacer civilización. Esa es la razón por la cual hicieron esa gran civilización, porque Xochimilco les daba de comer constantemente. Las chinampas funcionaron, bueno, siguen funcionando a la fecha, pero funcionaron perfectamente hasta los 40 o 50 y seguían dándole de comer a toda la Ciudad de México. Y este es un ejemplo de cómo en esa época todavía seguía siendo. Esos son los maizales. Y además los canales que se formaban alrededor de las chinampas servían como formas de comunicación. Ahora, desde los 50 para acá hemos entrado en un círculo perverso. El círculo perverso funciona con una contaminación fuerte del agua, lo cual hace que mala cosecha y entonces que los chinamperos no puedan vender sus productos. El hecho de perder el dinero hace que los chinamperos abandonen sus tierras y al abandonar sus tierras se genera urbanización. Y al generar urbanización volvemos otra vez al gran problema de la contaminación. Entonces tenemos un círculo perverso que nos está haciendo que Xochimilco se urbanice según nuestros cálculos para el 2050. Y en 2050 realmente ya estamos al lado, o sea, cerca del 2050. Yo pienso en mis hijos y digo, bueno, mi hija va a tener 55, 60 años para el 2050. Eso que mi hija no va a ver Xochimilco al final de cuentas. Entonces, ¿cómo lo hacemos para cambiar esto? No es un problema sencillo, es un problema complejo que abarca bastantes variables. ¿Cómo lo hacemos para modificar este círculo perverso? Pensamos en un círculo virtuoso, que es al revés. Mejoremos la calidad del agua. Al mejorar la calidad del agua, lo que vamos a hacer es atraer a más chinamperos a producir. Vamos a poder vender ese producto con valor agregado y lo estamos haciendo ahora, por ejemplo, en la Universidad Nacional vendiendo productos chinamperos. Pero para mejorar la calidad del agua necesitamos un aliado, un amigo. Y el amigo es el ajolote. El ajolote es una salamandra muy importante para el centro de México. Yo me atrevería a decir que es el animal más importante del país. Culturalmente hablando, es fundamental. Pero la población de ajolotes está reduciendo, está perdiendo igual que las chinampas. Estos son los últimos censos que hemos hecho. Si seguimos así, para el 2015, 2020, el ajolote va a estar extinto en la Ciudad de México. Ahora, ¿por qué es tan importante el ajolote? Era el hermano gemelo de Quetzalcóatl. Tiene capacidades regenerativas muy importantes. El ajolote es pieza fundamental a nosotros. ¿Cómo le hacemos para mejorar al ajolote y mejorar la calidad del agua? Generando refugios. Alrededor de las chinampas están los canales. Alrededor de los canales se pueden generar refugios en donde los ajolotes puedan sobrevivir mucho mejor, con mejor calidad del agua, lejos de las especies exóticas, lejos de todas las amenazas. Esos son los refugios que estamos generando. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que entonces se produce una mucho mejor calidad en términos de la producción orgánica. Si podemos lograr cambiar este círculo virtuoso a partir de los ajolotes, podemos mejorar, salvar y conservar un humedal tan importante como es Xochimilco. Entonces, lo que estamos haciendo es un yo te ayudo, tú me ayudas. Yo, ajolote, necesito de ti, chinampa. Yo, chinampa, necesito de ti, ajolote, para poder sobrevivir. Y no solo para poder sobrevivir, sino para poder crecer. Primero tenemos que contener la urbanización y luego tenemos que crecerla un poquito más. El sueño nuestro es justamente que Xochimilco, en lugar de irse reduciendo, vaya a empezar a crecer. En otras palabras, lo que les quiero decir es que en Latinoamérica tenemos una gran riqueza cultural. Para hacer conservación de la naturaleza, tenemos que utilizar esa gran riqueza cultural que está en la cultura precolombina y que está en nuestra riqueza en biodiversidad. La biodiversidad está íntimamente ligada a la riqueza cultural. Si volteamos a verlas las dos, podemos conservar la naturaleza. Y recordemos que la naturaleza es la que va a reducir nuestra vulnerabilidad ante el cambio climático, que está ya encima de nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.